bienvenidos queridos amigos estamos en el informativo de la diócesis de granada en colombia católiclic hoy es viernes 28 de febrero del año 2020 bienvenidos iniciamos nuestra edición número 28 de nuestro católiclic recordando que este miércoles con el miércoles de ceniza inició la cuaresma un tiempo especial de la liturgia de la iglesia que marca el recorrido hacia la pascua de la resurrección en todas las parroquias de la diócesis de granada los sacerdotes laicos religiosas religiosos se organizaron para imponer la ceniza a todos los fieles cristianos que así lo quisieron fueron visitadas las instituciones educativas centros de salud y se organizaron las celebraciones en veredas caseríos y por supuesto en los templos parroquiales en diferentes horarios para que los fieles masivamente participaran y dieran inicio a este tiempo de oración ayuno y penitencia en las diferentes predicaciones los sacerdotes invitaron a los fieles a dedicar este tiempo para volver la mirada a dios realizar actos concretos como la confesión la práctica de las obras de misericordia especialmente acordarse de los más necesitados la lectura de la palabra de dios la participación del ejercicio del santo viacrucis y celebrar la santa eucaristía cada domingo entre otras invitaciones recordaron en su homilía pues la cuaresma tiene pleno sentido como camino de preparación hacia la pascua de la resurrección les queremos además contar que la pastoral de medios de comunicación junto con la pastoral social y todo lo que tiene que ver con la diócesis de granada ha organizado una rueda de prensa para el lanzamiento de la campaña de la comunicación cristiana de bienes el pasado martes 25 de febrero la diócesis de granada convocó a una rueda de prensa para presentar la campaña de comunicación cristiana de bienes del año 2020 en el marco de la cuaresma cada año la iglesia promueve la campaña de la comunicación cristiana de bienes en beneficio de los más necesitados consiste en sensibilizar a la población para aportar económicamente para atender las emergencias de tantos necesitados del país monseñor josé figuerua nos ilustra sobre el tema compartir lo poquito que podamos tener pero saber que hay otras personas más necesitadas que nosotros la campaña prácticamente tiene dos objetivos la primera es sembrar en todos nosotros el sentido de solidaridad el papa en su mensaje de cuaresma de este año nos ha dicho los bienes que tenemos no son para acumular los los bienes que tenemos es para compartirlos y ese es el sentido que tiene la campaña ser solidarios con los más necesitados y el segundo objetivo pues lógicamente es recolectar unos dineros unos fondos que nos permitan en los momentos de dificultad sobre todo los desplazamientos cuando tenemos inundaciones cuando tenemos crisis de una u otra manera poder dar una mano a estas personas que tanto lo necesitan así que les estamos invitando para que cada uno de ustedes expresemos nuestra solidaridad a través de esa ofrenda que evidentemente nos va a permitir ayudar a aquellos que necesitan del mismo modo en la diosis de granada se celebra el banquete de la misericordia que precisamente promueve las donaciones a través de un bono para recaudar fondos para este mismo fin el padre víctor guillermo director de la pastoral social nos dijo yo sé que cuando las personas van conociendo la visión van colaborando a veces una de las dificultades que tiene en la campaña de la comunicación cristiana de bienes es que aparece como una ayuda astral o sea cuando dice venga ayude pero la gente vuelve y yo sé que se va a invertir a donde están las personas que ayuden por eso la iniciativa de nosotros ha servido este año con las personas que nos han ayudado dentro de la región y si alguien de Puerto Concordia mira el vídeo ve que esta persona era Puerto Concordia que alguien por allá del lado miró el vídeo ve esa persona en el del lado de tal manera que miren que las ayudas si se están dando dentro de la región porque a veces la ayuda de las tratas es difícil porque uno a veces dice a alguien no ha pasado en las cosas porque si uno llega y llega una persona mire esta persona la va a ayudar y a veces sube una de coleta le recoge una buena ayuda pero cuando la comunicación cristiana a veces la ayuda no es no es tan buena porque la gente la de la etnia astral entonces la invitación que también aprovechamos para hacerle es no es una ayuda astral sino es una ayuda que se busca tener una emergencia ya sea de desastres naturales ya sea por causa de la violencia la rueda de prensa se desarrolló exitosamente dejando en el ambiente de la comunicación la expectativa para el próximo 20 de marzo día del quinto banquete de la misericordia desde la pastoral de medios de comunicación de nuestra diócesis queremos contarles sobre la estrategia del reto cuaresmal que es una iniciativa de esta pastoral para animar el tiempo de la cuaresma y la preparación para la pascua de la resurrección el reto cuaresmal consiste en sensibilizar y catequizar a través de las redes a los miles de usuarios compartiendo cada día una imagen que contiene un reto adaptado al tiempo cuaresmal que involucra a la persona en una pedagogía catequética que le permite ir descubriendo a través de sencillos ejercicios espirituales y caritativos el verdadero camino a la pascua la pastoral de medios de comunicación encargada en la diócesis de difundir por radio televisión impresos y redes sociales el mensaje del evangelio diseñó 40 retos que cada día irá compartiendo en las diferentes redes sociales y plataformas virtuales en la que se estima llegará a miles de personas desafiándolas espiritualmente a entrar en la dinámica cuaresmal viviendo el reto día a día con esta estrategia la pastoral de medios busca llegar a todos y especialmente aquellos que constantemente están conectados en la red donde miles de personas conforman el continente digital tal como lo han llamado los últimos papas te invitamos a que te dejes retar en esta cuaresma para que estés listo para la pascua de la resurrección en nuestra última nota les queremos contar sobre la eutanasia de la que Monseñor Juan José Arzobispo de Sevilla España dice es intrínsecamente inmoral la eutanasia es intrínsecamente perversa e inmoral afirma Monseñor Juan José Asenjo Arzobispo de Sevilla España quien dijo que está sorprendido por la rapidez y la prisa en la tramitación del proyecto de ley de la eutanasia sin que haya habido una demanda social sin los necesarios informes del consejo de estado y otras instituciones que me parece son preceptivos dijo el obispo Monseñor Asenjo también subrayó que la vida debe ser respetada en todos sus momentos desde su concepción en su caso natural y por eso la iglesia condena el aborto al que calificó en otras ocasiones como crimen pésimo es decir crimen abominable además aseguró que se trata de un eufemismo calificar la eutanasia de una muerte digna una muerte dulce una muerte buena sino que es favorecer disponer de la propia vida cuando alguien estima que no tiene sentido o que es productiva para la sociedad algo que es intrínsecamente perverso e inmoral el único dueño de la vida es dios nuestro señor nadie puede acortarla ni el interesado ni su familia y menos los médicos que han jurado en el juramento hipocrático defender la vida en todas sus fases señalo por ello dijo que le entristece mucho las distintas iniciativas que se han comenzado a este respecto porque en definitiva van a pisotear la ley natural y eso es todo por hoy queridos amigos en el informativo de la diosis de granada en colombia que se llama catoliclic esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales e y y y y y y